Hola amigos, soy Eduardo, y hoy les voy a presentar el cuarto capítulo de la serie animada Lauguin Jack. Era un día agradablemente, cálido y soleado en Londres, eso era un poco raro. Las cosas empezaron de manera bastante simple, el dúo estaba en el jardín trasero, detrás de la casa jugando a los piratas, cuando Isaac vio al gato de los vecinos, quien saltó furtivamente en su jardín. ¿Sí? Tenemos a un espía enemigo, gritó Isaac, cautivado por la fantasía y la imaginación. Yo lo atraparé, Capitán Isaac. Exclamó Jack con su mejor acento de pirata. Riendo, alargó los brazos estirándolos a través del jardín y atrapó a el felino desprevenido, que comenzó a luchar muy vigorosamente. No dejes que se escape, Jack. ¿O acaso quieres caminar por la plancha? Gritaba Isaac. Jack apretaba el gato, sus brazos crecieron y se extendieron como anacondas, envolviéndose alrededor del felino mientras luchaba por su vida. Los brazos de Jack seguían apretando a el animal, comenzando a vaciar el aire de sus pulmones. Cuando los ojos del animalito, comenzaron a hincharse en las órbitas y se oyó un fuerte ruido, Jack soltó rápidamente a la criatura, viendo como la cáscara sin vida peluda, dio un vuelco contra el suelo. Hubo un silencio cuando los dos observaron el cadáver retorcido y destrozado del gato. El silencio se rompió finalmente por una estruendosa carcajada, proveniente de Isaac. Ja 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 ja, wow. Supongo que los gatos realmente no tienen nueve vidas ja 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 ja. Isaac exclamó con los ojos casi llorosos de la risa. La Ugin Jack se echó a reír también, pero concienzudamente le dice a su amigo. Jeje. Si, pero no te vas a meter en problemas si tu madre encuentra el gato de su vecino muerto en el jardín. La risa de Isaac se calmó rápidamente. Oh, no. Tienes razón. Hum, solo, tíralo de nuevo en el patio del vecino. Isaac entró en pánico, mientras agarraba una pala cercana, y recogió el cadáver destrozado del gato, lanzándolo sobre la cerca de nuevo en el jardín de los vecinos. Después de lo ocurrido, volvieron a entrar a la casa y se fueron para la habitación de Isaac. Adiós.